Decidimos preguntarle a algunos pacientes cómo se sienten con el trato que le ofrecen los médicos y esto fue lo que ellos nos contestaron. Todo es excelente, yo no tengo quejas de ese director. Es un amor, para mí él, bien. ¿Dónde está su paciente? Pediatría. ¿Viene mucho usted aquí al hospital? Tengo más de 15 años visitando este hospital, más de 15 años. Un año y tres meses. ¿Qué le parece el trato que le dan a un médico? Muy bien, excelente, me encantó. ¿Y cómo encuentra usted los cuartos? ¿Dónde están los pacientes? Bien, la habitación es bien. ¿Tiene mucho usted viniendo aquí? Ella nació aquí, la niña. Sí, pero antes de ella nacer yo me atendía aquí. Bien, a mí me trataron muy bien aquí. Me operaron a mí, yo me trataron muy bien. ¿De qué operaron su...? De un descenso. Y estoy muy agradecida, vine a chequearme hoy. ¿También? Sí. ¿Tiene mucho visitando el hospital? ¿Cómo? ¿Tiene mucho visitando el hospital? Sí, cada rato. ¿El trato de los médicos? Bien, bien. Me trataron muy bien, yo estoy agradecida. Doctora Robles. ¿Y su función es así? Yo soy médico general, soy encargada de emergencia ahora mismo. ¿Cómo se siente usted principalmente con el trato de Marerín? ¿El Marerín? Muy bien, excelente. ¿Todos los días vienen muchos pacientes? Sí. Se le brinde el servicio a los pacientes. Nosotros siempre ponemos nuestros medios para que todo aquel que tenga alguna queja de algún incumbente de lo que es algunas oficinas públicas, aquí está de primera para defenderle. Y si los administradores quieren mostrarle a la población sus trabajos, eso está de primera. Gracias. 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 Gracias.